Los próximos tres mensajes democráticos estarán centrados en buscar acercarnos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de estadistas necesita Colombia en sus próximos gobiernos? Lo primero que deseo compartir con ustedes es que es el resultado de muchos años de estudios, de intercambios, de escritos de varias de mis publicaciones y de esfuerzos maravillosos en el campo académico, pedagógico, administrativo e innovativo. Quisiera observar inicialmente que he buscado aplicar a la realidad colombiana lo que me enseñaron el estudio de las vidas y obras de Gandhi, Franklin Roosevelt, Charles de Gaulle, tres alemanes maravillosos de la post-segunda guerra mundial, Adenauer, Roque, Erja, y por supuesto, la espléndida experiencia teórica y práctica de la señora Merkel. Complementariamente, pensando en el siglo XX y en Colombia, fueron inmensamente útiles las enseñanzas que recibí de Alfonso López Pumarejo, Darío Echandía, Alberto Lleras Camargo y Carlos Lleras de Estrepo. No debo dejar de mencionar que, por supuesto, también hubo de ganarme los sesos con los estudios de Hitler, Stalin, Mussolini, Castro y Mao. Ellos me ayudaron mucho para entender cómo responder esa pregunta. Iniciémonos entonces con puntos específicos. Lo primero es que en Colombia necesitamos que los gobernantes sean la excelencia de las universidades, la inteligencia de las universidades, que estén comprometidos con la base popular para que produzcan los cambios y se creen los instrumentos de comunicación que tengan la capacidad de ayudar a cambiar la conciencia ingenua de sectores amplísimos de nuestra comunidad, que por decenios y produciendo grandes peligros para la estabilidad de nuestra democracia han producido los politiqueros, es decir, quienes han desvirtuado el arte y la ciencia de la política. Un segundo punto vendría expresado porque los colombianos demócratas queremos presidentes civilistas respetuosos de los derechos humanos, del fuego de los militares que ejerzan legítimamente con conocimiento de los comandantes en jefe de las fuerzas armadas como corresponde al régimen presidencial colombiano. Que conozcan perfectamente el funcionamiento complementario de las tres ramas del poder y que miren las tendencias del mundo contemporáneo en América Latina. Tenemos asimismo urgencia de presidentes que conozcan la diversidad regional de nuestro gran país, que aborden la configuración de los procesos urbanos y rurales y que hayan estudiado cuidadosamente las deficiencias que tenemos en torno al cumplimiento de nuestros preceptos constitucionales en el campo específico de los derechos humanos. Y complementariamente que tengan un conocimiento apropiado de las políticas que debemos aprender en relación con el medio ambiente.